Péreme tantito, que ando almorzando Ya voy, ya voy Ah, hola Fab, ¿qué te trae por aquí? Vine a cobrarte la segunda parte de nuestro collab Así cierto, no más me termino la hamburguesa y pa' allá vamos No, tiene que ser ahora, que me andan esperando en el dentista Pero mi hambur ¿Sabes qué? Creo que cambié de opinión Hola muy buenas gente del Youtube, sean bienvenidos a un nuevo análisis para el canal Y ya que ustedes lo decidieron, hoy veremos un análisis entre la mega guisantralladora y el lanzaguisante sombrío Pero antes de empezar, me gustaría darle la bienvenida a un invitado especial El cual nos acompañará en este vídeo, con ustedes, Fabgames Muy buenas gente de Youtube, aquí FabgamesPVZ, volviendo de la muerte para un vídeo collab con mi pana ad fuegos Y bueno, sin nada más que decir, empecemos Mega guisantralladora tiene un coste de 400 soles Una recarga de 5 segundos, una dureza de 300, un daño de 20, multiplicándolo por la cadencia de disparo de 4, dando un total de 80 de daño Alcance recto, especial oportunidad de obtener nutrientes, y pertenece a la familia de apaciguamenta Por su parte, el lanzaguisante sombrío tiene un coste de 125 soles, una recarga de 5 segundos, una dureza de 300, un daño de 70, poder de nutrientes, especial tragos potenciados, y pertenece a la familia de encubrimenta Como podemos apreciar, lanzaguisante sombrío posee menor coste, haciéndolo más factible a la hora de plantar Mientras que la mega guisantralladora lleva mejor daño, pero, al costar mucho más que lanzaguisante sombrío la deja un poco atrás Por lo que el punto es para este Mega guisantralladora se basa en la planta original del primer plantas contra zombies, siendo esta mejorada y renovada para ser añadida al segundo juego Además de ya haber hecho otras apariciones en la franquicia En lo que respecta a su diseño si que tuvo algunos cambios, la paleta de colores del casco paso de tonalidades grisáceas a tonos azules Además de poseer estrellas y galardones en su casco, los cuales aumentan al colocarle nutrientes Otra cosa que cambia en el diseño son las hojas de la parte trasera de su cabeza, haciendo referencia a que antes se plantaba sobre una repetidora Y finalmente, en su boca no se observan los tubos clásicos de disparo, aunque se salen en su animación de ataque Lanzaguisante sombrío es la fusión entre el lanzaguisante normal, la paralia por su efecto ralentizado, y la siniestrosa, dando lugar a esta planta Su diseño tiene bastantes rasgos llamativos, con lo son su paleta de colores entre el verde y el morado Además que el hecho de que sale de un portal sombrío lo hace ver más interesante, a pesar de no contar con un trasfondo tan grande Ambas plantas son muy buenas en el apartado de diseño, pero creo que me inclinaré esta vez por megaguisantralladora Pues bien tiene un mejor diseño y trasfondo al venir de una planta del primer juego, y ser totalmente renovada Las megaguisantralladoras disparan 4 guisantes a la vez, y en algunas ocasiones pueden producir nutrientes por sí mismas En si esta planta podría ser otro lanzaguisantes más del montón, y lo digo ya que hay varios de estos, top del peor al mejor de ellos en mi canal Sin embargo, lo que la hace resaltar sobre muchos de ellos es su habilidad de poder obtener un nutriente al azar dentro de las partidas Lo que la vuelve un arma bastante útil, y no solo quedándose ahí, pues al ser alimentada con nutrientes esta pasará a disparar 5 guisantes al mismo tiempo Aumentando su daño total a 100 puntos Los lanzaguisantes sombríos son plantas sombrías que disparan guisantes oscuros perforantes a los zombies Si bien, en su forma base esta planta puede llegar a ser opacada por muchas más Al momento de ser potenciada por flor lunar, encubrimenta, enredadera nevasta o noctarina Este pasará de guisantes básicos a lanzar potentes rayos perforantes que dañaran a todos los zombies de la fila Dándoles un estado de ralentización, lo que lo hará más eficiente ante grandes hordas Además de aumentar su potencia de trago de zombies a 3 Ambas plantas se desarrollan muy bien entre sus distintas habilidades Pero creo que este punto se lo llevará mega guisantrayadora Pues si bien lanzaguisantes sombrío posee mejores habilidades Es dependiente de otra planta para hacerlas funcionar Mientras que mega guisantrayadora podrá potenciarse a sí misma Por lo que, punto para ella Mega guisantrayadora se consigue reuniendo 250 paquetes de semillas A nivel 2 bajará su coste a 375 soles Y aumentará su daño a 30 A nivel 3 bajará su coste a 350 Su recarga a 4.5 segundos Su dureza subirá a 400 Y su daño a 40 Al nivel 5 tendrá un coste de 300 soles Una recarga de 4.50 segundos Una dureza de 500 Y un daño de 60 Ya por último a nivel 10 tendrá un coste de 200 soles Una recarga de 2.50 segundos Una dureza de 900 Y un daño de 120 Lanza guisantes sombrío igual necesita 250 paquetes de semillas para su desbloqueo A nivel 2 subirá su dureza a 350 Y su daño a 75 A nivel 3 bajará su recarga a 4.5 segundos Subirá a 400 de dureza Y tendrá un daño de 80 A su nivel intermedio poseerá un coste de 125 soles Una recarga de 4 segundos Una dureza de 550 Y un daño de 90 En su último nivel poseerá un coste de 100 soles Una recarga de 3 segundos Una dureza de 900 Y un daño de 115 Como podemos ver Mega guisantralladora posee mejor recarga y daño Aunque lanza guisantes sombrío termina con la mitad del coste de soles de esta Y ambas plantas se desbloquean de la misma forma Y con la misma cantidad de recursos Y con todo esto aclarado El punto se lo lleva Mega guisantralladora Vamos a mencionar los momentos donde cada planta destaca más en batalla Por un lado tenemos a Mega guisantralladora Quien en batalla destaca más por su gran poder destructivo Pues el causar un daño de 80 Sumado a su capacidad de obtener nutrientes Aleatoriamente Y pasar a disparar 5 guisantes de daño total de 100 La hacen un arma destructiva para combatir zombies bastante fuertes Pero por otro lado Lanza guisantes sombrío posee dos fases que se aprovechan bastante bien Siendo su fase sombría la más relevante de todas Pues pasa de ser un lanzaguisantes básico A ser un controlador de hordas Gracias a su rayo sombrío perforante Es capaz de acabar al mismo tiempo con todos los zombies de su línea Además de poder ralentizarlos en el proceso En los niveles donde no se deben pisar las flores Ambas se destacan bastante bien Ya que una puede acabar con zombies de enfrente suyo Mientras que el otro puede ir deteniéndolos Aunque aquí resalta más mega guisantralladora Con zombies fuertes y lentos como otro grovocados o máquinas La mejor opción será la mega guisantralladora Pues con su daño y su ataque rápido Podrá eliminarlos más fácilmente Por otro lado Con zombies fuertes y rápidos como el toro O el alestar el mejor será lanzaguisantes sombrío Pues este usará su poder de arrastramiento Para eliminarlos de un golpe Aquí haremos una pequeña excepción Ya que en niveles donde no caen soles la mejor opción es lanzaguisantes sombrío Pues este al costar más barato será más eficiente ante las horas Desgraciadamente ambos tienen las mismas debilidades Pues al ser lanzaguisantes ambos son ineficaces ante el zombie pala y el bufón Aunque el sombrío puede evitar estos en su forma lunar Como podemos notar Hay veces en donde una brilla más que la otra Siendo este un final bastante reñido Pero creo que me inclinaré por el lanzaguisante sombrío esta vez Pues este cuenta con más fortalezas Y ventajas que mega guisantralladora en batalla Con tres puntos de cinco declaro ganadora mega guisantralladora Aunque eso sí Las dos plantas son verdaderamente fuertes Y siempre serán muy útiles en muchos momentos Y bueno gente Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado este vídeo Si así fue recuerden dejar su poderoso like Y suscribirse si no lo están Así me apoyan a traer más contenido de calidad como este Recuerden pasarse por el canal de FabGames Y bueno Sin más que decir Nos veremos en la próxima ocasión Ahora sí A terminarme la hamburguesa Oye ¿Y cuánto me vas a pagar por el render que te hice? Oh no Me encontró Weeeeeee Este vídeo se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!